San Diego. Nosotros reímos, nosotros amamos y vivimos en el momento. Haga sus momentos en su concesionario Honda local, con carros y SUVs nuevos de Honda por solo $189 al mes. Honda, con modelos hechos para nosotros, que celebran nuestra identidad y nuestra pasión por la vida. Maneja un carro o SUV nuevo de Honda por solo $189 al mes, en tu concesionario local Honda. Vive tu vida con Honda. Haga sus momentos en su concesionario Honda.